Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia En la célebre canción Shine On Your Crazy Diamond, Roger Waters, líder de la banda Pink Floyd, llega a desentramar en pocas palabras la caída de su compañero Sid Barrett, cuando dice You reach for the secret too soon, you cry for the moon. Y es que Sid no supo controlar la fama, se la bebió, se la fumó, se la metió en fuertes cantidades de ácido. Si hubo una voz fresca y original en la primera etapa de la banda, esa fue la de Sid Barrett, ya que se aventuraba a contar historias sin sentido, satíricas y aparentemente ordinarias, pero todo esto no era más que una manera de burlarse de la solemnidad inglesa. Luego de ser obligado a salir de la banda por ya no poder tocar en los conciertos sin tener lapsos de mutismo, Sid realizó tres discos solistas, un material sumamente revelador en el que quedaba al descubierta su estancia en otra realidad. Nunca más regresó del viaje. Antes de morir, su mayor afición era ir a las tiendas a llenarse los bolsillos de dulces y caramelos. Paseaba en bicicleta y lucía una cabeza completamente a rape. Murió en casa de su mamá, lo que nos hace despejar la incógnita que el propio Waters nos planteaba en Have a Cigar. ¿Cuál era Pink? Pink, sin duda alguna, siempre fue Sid Barrett. Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia